Se siga la iba y beba Se siga la iba y beba Pero le degustó la ya Oñón de ibero jazaba Opa y se apaculucú Puña por ahí de tu Las sombreros de talaya Se siga la iba y beba La ya Ope y la toco la mi Ope y la toco la mi Música Música Lomita oña toimbaba, lenguajero bailejabe, lateza a peja pepe, oye y tú ande lejabe. Música Lomita oña a pepe, oye y tú ande lejabe. Música 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 Se voy a jugar, se delicado, a maliza y a peiza en guarama, si a madilla en goce tu yata, a peiza cuando es delicado, ve. A sagomintes en la use, vino chileno, pe y yiquepe, cosido negro, cenice que ve, da gelu, se iban y que la cueva. Bueno, en verdad, amistad, Manuel Rivero, y está grabando los Rivero, y aquí los metros de 23, que a ti ya está, a peza, a mí va por nada, si la de conas. Se voy a jugar, se dedicado, coche por la mente a correr, se va, todo el aire acondicionado, tumba a poco, bobo y pedo, pezera en ver, es de tambor que, o mi cerveza no sabeba, o sea, whisky, se marca y te va, o sea, presión, o bello y ya ve. Se voy a jugar, se dedicado, o mi vidúa la interesaba, o lo iba supa y la plombo haba, o el jare ve, se la mozangua. Jaupé y jiali y camburoba, una partida pa' con acuare, te la cualque e irá que sure, lo mismo intentes a ucua. Se voy a jugar, se dedicado, cuñapo un amante, ay, botaba, si es posible y te atajetaba, un misaguase desde Guaitén. Se cariñoso, mantecosé, si iba a ir a hoja a Maiteba, ya y coponante, se la se lema, ja, ja, yo cama la seré. Música 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 A resolver mal acuer, ayer levo pesa guaguí, Uña mi primo la y cuba, a tu para múgare, ay, uy, llego y comasen, otro a ñambar a cabe, hoy cubajo a llave, ayer pase suerte te. Música 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 Tengo campeón Ya vi ajagana, ya vi areseo, a ni la mantere ni embeicen Saquen de cascura, de pijotero, oye tu capa, la goñan derecha En tenteja, ana, coja, e bandere, cacoa, pamango, ave, inda, vea Ya moco, coa, ana, lomita, piste, benja, ya farre, a coge, empa, pebe Ya vi ajagango, ya yujarra, ja, pendaja, y problema, ya crea, ja, maa Ya nengo, peulero, mita, y decente, ja, y ari, este, cari, ari, pora Paraguay Paraguay, Turembepupe, allá en la costa yaqueña Royo cubaco encantadora, tu pasuisa en el punar Cautivado seré ya, tu hermosura delumbrante Desde aquel mismo instante, lo hipotá se invaderá De entera, engo, upete, la igoteo, yeja, y hueteba La admirada, diosa, y veña, pueblo, xaco, y potú Entero, nero, joril, de salamó, meleicó Eres hada, sedotora, de aquel baño, ese hotel Ujera, maldito, guayta, gusto, ruijada Hoy me he conatoyada ahí, Mercedes, amigo Aquí no caña, guayna Tomaconesa y petizos, nersol, espinos, lo inmensa Y yo a un pobre viandante que me corro los caminos Desde entonces el placer se adueñó del pecho mío Ya no soy un peregrino, jadeño, oico, acuer Es por eso, dulce amada, hoy te canto este verso Los recuerdos de aquel tiempo, puraje y petopita Hace ame para ja, esa dicha de mi suerte De quien deja para siempre jugar y segurar ¡Gracias por ver el video! 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 Anden bailar, hermano Tengo orejo, la cuece, rejuí Eleva, cuengo, yanda, lluve y mar Ando a perder y cola, esperanza Y cato este entere, lluje Ñambeate y pavo, mi cunucú Arema y coa, cué, y salambiva Tollezala, hoyo hay humiba Hoyo, hoyo, y vale, llueve, ñande Ñambeate y pavo, mi cunucú Eñeja, acá, tú, llueve, ñeja, a lojonte, maricota Coe, coe, ero, manota Ata, lezama, acá, tú, lechu Rojo, maitita, ja, no, je, tú A, lojo, pico, se, chiva, ali Ata, en, de, bego, yo, a, ali Los soñan, mi, guan, que, pujaré Hola, guay, bella Yareco, pete, i, pe, lo, y ponaba Lleno de naturaleza, colillera, pe, o, putá Ya, jamí, ya, visita Ya, y, cuajama, entero Ciudad, rollo, y estero Esta, y, tema, es, poná Ruta, do, rupi, ya, y, que De, vio, cacu, pepe Betu, pa, o, y, betepe A, ya, sato, a ti Ta, pe, poná, o, bimbi A, ve, i, pol, en, bocada Ya, ne, o, y, no, comaba Y, tem, 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 di, o, moí A, o, y, tem, 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 tem T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Gracias! 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 vetc ¡Gracias! 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 Lliberación llegó acá, con tus flores tan hermosas pulgaしました o sañand Bravo Mimbi Los norteños de Ipí, tu belleza que el anhelo Quien pisa nuestro pueblo no es ella, ve y más que juí Mi bella prolibereña, joya de Norte a Jeroa La ternura que tesora, se va delante y gota Baezal de Motupá, tome ese de la suerte Roja y juguí para siempre, sendí, vete, repita Roja y juguí para siempre, sendí, vete, repita Roja y juguí para siempre, mi fuente de alegría En conciertos y sinfonía le moví a hacer el cobre Roja y juguí para siempre, sendí, vete Que vete, invece, si se củaท separation Roja y juguí para siempre, si se của �ansan La mujer que yo amaba fuiste tú, amada mía Pero anda, oye, ima, seje, güinen, boray, ju Por tu mala actitud me separo para siempre Y por algo se haitente, hay, buitá, después tú Aunque triste el horizonte que me marca el destino Y por antes hay que ir donde fui, buitá, y se camba Tal vez ya nunca jamás volveré hacia tus lares Sea jata y cosa cae, coi, aria y coa ya Yo no soy hombre tirano ni tampoco rencoroso A esa secatura y coa ya popeta pillada Pero si tú pagarás la deuda del destino Porque así el Dios divino y ñañaba a tu inupar Oye, ya, 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 Adiós. 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 Llegué, vieja guáete, jamás va para juez, la setenta seba, espo y subí, la ñagre. Lloro a la coriona con el baracá, y que se ha hecho a mí o chamá me cuán, ni que pota juez, ven vos púba, o al cementerio van a usted a parar, no olvide chamí o soy de ese pavo, tierra con retina, peco a japón, con mi fiel falcón sobre mi alazán, agua que a usted le voy a arreglar. Gracias. 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 Gracias.